La serie de conciertos antes de la premisión de los billboards de la música latina 2010 donde se celebrará en Puerto Rico dando por nombre billboard en conciertos donde arranca en Miami luego en Chicago, Houston, Nueva York y Los Ángeles En Miami, billboard en conciertos se realiza en el teatro Fillmore Jackie Gleason de Miami Beach La apertura del grand show se encargó del actor y cantante cubano-americano Giancarlos Canela ¡Búscame! 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 Y cerrando la noche con el salsero nicaragüense Luis Enrique Luis Enrique sigue la serie de conciertos en Chicago, Houston y Nueva York junto con el dúo urbano bachatero Extreme Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor ¡Búscame! Luis Enrique Quiero tomar el rumbo equivocado Luis Enrique Enrique Luis Enrique Mariana の Lluca Soy presa de mi temor, de mis fracasos, de mi pasado Y cada vez que te siento mía me siento realizado Después de tanto tiempo de haberte buscado